Hola, ¿cómo están? Yo soy Irene y ahora vamos a hablar de la mujer salvadoreña que está escalando el monte Everest. Y sí, este es un nuevo formato, espero que les guste. Su nombre es Alfa Karina Arrué, así que vamos con el video. Así es como Alfa Karina se ha atrevido a ese reto de llegar a la cima del monte Everest, que considerando que es un monte con una altitud de 8408 metros sobre el nivel del mar, definitivamente será un camino muy cansado. Si de por sí yo me cansé subiendo el cerro Eramont, que ni siquiera lo subí completo y pueden ver ese video en mi canal, no me imagino lo que sería subir eso. Hace poco también subí al volcán Ilamatepec y me cansó. Fue un domingo, el lunes andaba con un dolor brutal, luego el martes también andaba con aún más dolor que ni siquiera podía caminar bien. Así que esperemos que ella no pase por eso. Sigamos. Alfa Karina, con 44 años de edad, dice que su pasión por escalar comenzó en el 2013 y esto la ha llevado a estar en distintas partes del mundo. En estos viajes ha escalado toda Centroamérica y en Guatemala le dieron un premio llamado Hijo del Quetzal, por haber escalado todos los volcanes del país. Otro de los momentos clave en su vida fue haber escalado la montaña más alta del continente americano, siendo esta la montaña Aconcagua, en Argentina, donde fue la segunda mujer en haber llegado a la cima. Su sueño de hacer montañismo en el Everest inició en el 2015, donde se ha ido preparando cada vez más para poder lograr así este reto. Con esto, también busca llevar el mensaje a las niñas y mujeres para demostrar que ellas pueden lograr todo lo que se propongan. Y a todo eso, ¿dónde está el monte Everest? Pues está ubicado en el continente asiático, entre Nepal, China y el reino de Tíbet. Su clima, por razones bastante obvias, es un clima muy frío, donde puede andar desde menos 20 grados centígrados e incluso puede llegar hasta menos 70 grados centígrados. La primera vez que se subió este monte fue en el año 1953, aunque realmente en 1924 hubo otra ascensión. Sin embargo, las personas que la realizaron desaparecieron en camino a la cumbre. Para que más o menos sepan qué tan grande es el monte Everest, pongámonos de ejemplo el volcán Iramatepec. Ese es el volcán más grande de El Salvador, teniendo una altura de, aquí la tengo notada, 2,381 metros sobre el nivel del mar. Con ese dato en mente, ahora vamos con la altura del monte Everest, que tiene una altura de 8,400, no, 8,848 metros. Ahora, teniendo la altura del volcán más alto del país, El Salvador, con el monte más alto del mundo, el monte Everest, yo hice un poquito la matemática y me di cuenta que escalar el monte Everest es casi como escalar 3 veces el volcán Iramatepec y subirlo una cuarta vez pero no llegar hasta la punta. Así que sí, es muy cansado. Al menos para mí que tengo una condición física no muy buena. Pero ella lo va a hacer bien. Pero bueno, regresando con Arrué, ella inició su camino el pasado 3 de abril, donde en su cuenta de Twitter publica su ubicación para que podamos ver su recorrido. Entre esas ubicaciones podemos ver cómo llega a la aldea Fagding. Luego se trasladó a la aldea Namche Bazar, que se ubica a 3,400 metros sobre el nivel del mar. Según la página del Indies, ella ha dicho que la caminata más hermosa de su vida ha sido hacia Dengboche, teniendo el monte Everest al frente de ella. La actualización más reciente de su ubicación, al menos cuando este video salga fue donde ella está en la aldea Lobuche, ubicada a 5,018 metros sobre el nivel del mar. Así que sí, no se le desea nada más que lo mejor a ella. Este fue todo el video. Espero que les haya gustado. Espero que también les haya gustado este nuevo formato acá con luces. Ahora ya salgo en la cámara en mis videos anteriores. Solo era la pura voz. Recuerden seguirme en Instagram y en TikTok. Sobre todo en TikTok porque es donde más videos estoy subiendo. Es el mismo contenido de acá, pero adaptado en una plataforma a formato vertical, ¿saben? Adiós.